Hola a todas, bienvenidas, bienvenidas a Rosaray, el canal de La Profesional. Y ustedes saben que hemos abierto esta sección que es Respondiendo Consultas. Sí, todas las consultas que nos llegan, ya sea a través del canal o a través de WhatsApp, a través de las distintas redes con las que nosotros tenemos. Van llegando distintas consultas y vamos viendo qué les puedo ir respondiendo. Una de las consultas que llegó y que ha sido reiterada es ¿Cuándo debo hacer una exfoliación? ¿En qué momento debo exfoliar? Y esto me pareció interesante porque me planteaban si voy a hacer un peeling. ¿La exfoliación la realizo antes o la realizo después del peeling? Porque bueno, algunas veces han aprendido que lo tienen que hacer antes, otras veces que lo tienen que hacer después. Y está bien, de las dos formas. Puede ser antes, puede ser después. Pero depende qué es lo que estoy aplicando o el peeling con qué lo voy a realizar. Y acá es donde les quiero explicar bien. Si ustedes están utilizando, por ejemplo, la máscara de Capante de Rosaray, la quieren aplicar a esta máscara, el peeling, para hacer un peeling en pieles grasas, ¿no es cierto? La exfoliación se realizaría después del ácido beta. Esta máscara contiene, por ejemplo, ácido salicílico al 10%, resorcina al 10%. En un pH 3 es una concentración de ácidos bastante alta. ¿Qué es lo que hacen los ácidos beta? Lo que hace el ácido beta, sobre todo hablando del salicílico, es disolver el cemento intercorniositario. Lo que hace es ir disolviendo el cemento intercorniositario. Entonces deja el corneocito libre. Una vez que el corneocito está libre, ahí podemos hacer la exfoliación. Y para exfoliar, ¿qué puede utilizar? En el caso de Rosaray, tienen dos opciones. Vita Remopsel, por ejemplo, que es un producto que ustedes lo pueden utilizar para hacer la exfoliación porque tiene base de cerámidas naturales, es de la línea Vita, tiene ácido más línico que es antiinflamatorio, tiene también malva y manzanillo. Entonces un producto ideal para aplicarlo, por ejemplo, después de un ácido beta, como es el ácido salicílico y en este caso la máscara decapante. Si yo tuviera, por ejemplo, que tratar un tipo de piel que no fuera grasa, porque lo que es la máscara decapante se utiliza sobre todo si la piel es grasa o está engrosada. Pero si yo no tengo que tratar una piel grasa, una piel que puede ser normal o una piel que está más seca o que está más deshidratada y voy a aplicar lo que es un ácido alfa, llamémosle al ácido alfa mandélico, glicólico, láctico. ¿Cuándo voy a hacer la exfoliación? La exfoliación la voy a realizar antes de aplicar el ácido alfa. Acá tengo uno para mostrarle, en este caso tengo un glicólico al 20%, por ejemplo. ¿Qué estaría haciendo el ácido alfa? Lo que hace el ácido alfa, y acá hablo en general, los ácidos alfa, hacen el recambio celular, el turnover. Ellos penetran, llevan la información hasta la célula de la capa basal para que la célula se renueve. Entonces en 24, 48, 72 horas está la renovación. Como esto actúa de adentro hacia afuera, si yo hago primeramente la exfoliación, va a penetrar mucho mejor. Entonces, para que quede todo claro, si yo aplico un ácido beta, que en el caso por ejemplo de una máscara decapante, voy a aplicar la máscara y después voy a realizar la exfoliación. ¿Sí? Porque esta sería la forma correcta de actuación. Solamente la voy a aplicar en pieles que sean grasas o que estén muy engrosadas. Los ácidos beta actúan de afuera hacia adentro, siempre son como más superficiales. ¿Pueden penetrar? Sí, pueden penetrar. Justamente como son lipofílicos, van a ir disolviendo también todo lo que son los comedones, ¿no es cierto? Para después poder hacer la extracción. Entonces, la forma correcta es pincelo el ácido. En el caso de la máscara decapante, la dejo actuar 3 minutos. Lo retiro con mucha agua fría. Eso sí, los ácidos Rosaray se retiran con mucha agua fría. Y después de eso hago la exfoliación. Un ácido alfa, ¿sí? Que sería para todo tipo de piel, dependiendo lo que estemos tratando, ¿no es cierto? Una piel fotoenvejecida o simplemente porque quiero renovar la piel. Puedo utilizar distintos tipos de ácidos, ya sea por ejemplo glicólico, mandélico, láctico. Tenemos incluso distintos tipos de ácidos, al 10, al 20, al 30%, a distintos pH, 10% pH 4, al 20% pH 3, 5, al 30% pH 3, porque el pH me va a ayudar a darle más profundidad. O sea, a medida que desciende el pH, más profundo va el ácido también. Este videíto era para explicarles cuándo teníamos que hacer la exfoliación, si antes o después. Pues entonces, espero que les haya quedado claro. Si trabajo con un beta, es después. Si trabajo con un alfa, es antes. Así que bueno, dejen sus comentarios si este tipo de video les sirve, les es de utilidad y las espero en un próximo video.